Hoy por la tarde, último ensayo de el rebaño sagrado antes de enfrentar la liguilla. El tapatío arrancó los cuartos de final y no pudo ganar la Tlaxcala. Quienes tomaron ventaja fue nuestra Sub-18, que tomó ventaja sobre Tigres. Saludos Chiva Hermanos, bienvenidos a la Nación Chiva, gracias por estar con nosotros. Hoy por la tarde, última prueba para Belko Paunovic, para ver qué va a hacer para enfrentar el partido de los cuartos de final. Ahora, dependerá también en mucho para saber un planteamiento, va a depender de enterarnos, de saber qué equipo vamos a enfrentar. Pero por lo pronto hoy hay un partido amistoso, ahora platicamos de ello. Vamos a arrancar con la información del tapatío que jugó ayer por la noche y no pudo ganarle al equipo de los Coyotes de Tlaxcala. Y digo no pudo, porque la verdad es que el tapatío tenía equipo completo. Me parece que no había pretexto, no había peros y yo creo incluso que el tapatío contó con fortuna. Pudo haber salido derrotado el día de ayer de Tlaxcala. La fortuna estuvo con nosotros, un disparo al travesaño en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo, una mala salida de Alcaraz, que deja ahí el balón muerto por fortuna. Ahí en el intento de remate se la encuentra, se queda con el esférico. Ya prácticamente en el último minuto también una jugada errónea del equipo de Tlaxcala y fallaron. Tlaxcala pudo haber ganado. Lo que me preocupa un poco es que el tapatío jugó completo. Jugó organista, jugó campillo, jugó Sebastián Pérez Buquet, Oscar Macías, hasta el Tepa González entró de cambio. Luis Olivas jugó de titular y no pudieron derrotar a los Coyotes de Tlaxcala. Sí, de visita, cierto, pero aún así me parece que el cuadro del tapatío en el papel era superior. En la práctica se saca este empate a dos. Al final este resultado termina siendo de cierta manera positivo para nuestros rojiblancos. Porque por posición en la tabla, con el empate, ellos tendrían para seguir avanzando, para pasar a la instancia de semifinales. Recordar, siguiente criterio de desempate en caso de empate del marcador global es la posición en la tabla. Y esta vez le favorece a nuestro tapatío que cerraron sublíderes de la Liga de Expansión. Ahora, ¿qué sigue? Pues el partido de vuelta para el próximo sábado 6 de mayo a las 5 de la tarde. Transmisión que será por Fox Sports, por ESPN, por TVC Deportes, claro, Sports, 2DN y también a través de Azteca Digital. Pues ahí está lo que ahora necesita el tapatío. Con el empate accedería a la siguiente instancia del partido. Por cierto, a ellos sí les afectó esta pelea de Canelo Álvarez porque se tuvieron que mudar a jugar este encuentro a el Estadio Jalisco. Donde, pues por cierto, no va a haber acceso a la público. De hecho, el tapatío ha jugado al estilo Querétaro. El tapatío ha jugado sin afición a lo largo de toda la temporada. Ellos no tienen acceso. Aunque juegan en el Acron, ha sido sin afición. En esta ocasión, por la pelea del Canelo Álvarez, se van al Jalisco y se mantiene de la misma manera, sin acceso al público. Es triste, es lamentable. Pero bueno, todo esto se debe a que dicen que es costoso la operación del estadio. Y no es rentable, no es redituable abrir el estadio. De hecho, se paga un permiso al gobierno por un evento y, pues bueno, dicen que se invierte más de lo que se puede recuperar. Bueno, hablemos de nuestra Sub-18, que ellos sí tomaron ventaja. El día de hoy, por la mañana, enfrentaron al equipo de Tigres en casa, en Verde Valle. Y, pues, al minuto día se consiguió la solitaria anotación de este encuentro. Nuestra Sub-18 le ganó un gol por cero al equipo de Tigres. Recordemos que el equipo de Tigres fue superlíder. Nuestra Sub-18 pasó de rebotito. Por poco no alcanzábamos liguilla en esta división de 18 años. Al final, con la combinación de resultados, el Guadalajara se logró meter. Y el día de hoy han derrotado al superlíder. Un gol por cero. Ahora resta el partido de vuelta. ¿Dónde? Pues, nuestro equipo tiene con el empate. Una derrota los dejaría fuera. La ventaja es para el equipo de Tigres la posición en la tabla. Pero nuestras chivas con el empate tienen. Este partido será el próximo domingo a las 10 de la mañana. La vuelta que se disputará allá en Nuevo León. Y hablando de instancias finales. ¿Qué es de lo que estamos hablando en este video? Platiquemos ahora un poquito de nuestro primer equipo. Que siguen trabajando. Esperando a que se disputen los partidos de repechaje. Y el día de hoy van a tener un partido amistoso. Contra el equipo de Tepatitlán. Un equipo disminuido el de Tepatitlán. Porque quedaron eliminados ya. Ellos por la UDG en la instancia de repechaje. Después de esto. El equipo de Tepatitlán ya tenía vacaciones. Sin embargo. Pues le solicitaron que se quedaran para enfrentar este partido amistoso. Por cierto. Para la conferencia de prensa pasada. Pues recordarán. Es parte del reglamento que salga el entrenador. Y de la cara y de algunas palabras al finalizar en la conferencia de prensa. Bueno. Daniel Guzmán. Entrenador del Tepatitlán. Ya no salió a la conferencia de prensa. Y hasta donde sabemos. El día de hoy. Ni siquiera tiene previsto. Dirigir a los de Tepatitlán. Para enfrentar a Chivas. Finalmente. Digo. Es lo de menos. Pero hablando un poquito de la exigencia deportiva. Que es para lo que se saca este partido. Hoy habrá una combinación de jugadores. Seguramente algún par. Por ahí. Que puedan tener participación con Guadalajara de las fuerzas básicas. Pero todo esto con la intención. De que el Guadalajara se mantenga en ritmo. De que no pierdan también su estado físico. Que no se vean afectados. Y pues esta será la última prueba. El día de hoy de Belko Paunovic. También. Les decía. Dependerá mucho. No crean que hoy se define el cuadro. Por hoy es jugar el último partido amistoso. Hay que esperar. A conocer el rival que vamos a tener en repechaje. Con base a ello. Ya Paunovic podrá determinar el sistema que utilizará. Con un central más rápido. O por ejemplo. Un central más alto y más fuerte. Como el Pollo Briceño que vaya por arriba. Vamos. El equipo se irá definiendo. Y el planteamiento táctico. Hasta que se conozca al rival. El partido de hoy. Va a ser un. De hecho ha sido el programa Guadalajara. Un interescuadras. Contra el Tepatitlán. Seguramente será. Esta famosa mecánica. De cuatro tiempos. De treinta minutos. Con una infinidad de cambios. Haciendo algunas pruebas. El partido. Cinco de la tarde. Obviamente en Verde Valle. Y sin acceso al público. Ya en el video de mañana. Les estaremos platicando. De el resultado. Que insisto. Es lo de menos. Bueno chiva hermanos. Por ahora es todo. Gracias por vernos. Y hasta el próximo video. De la nación chiva. Si te gustó este video. Ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito. Suscríbete. Y si quieres estar informado. En todo momento. De la actualidad. Del rebaño sagrado. Activa la campanita. Y nosotros te avisaremos. En cuanto algo importante. Suceda en la nación chiva.